Ale, muchas gracias por tu tiempo y tu espacio para el Universal Deportes. Cuéntanos cómo te sientes después de regresar de Fukuoka. Pues estoy contenta, estoy emocionada. Siento que fue un gran regreso a los escenarios internacionales después de dos años. Dos años de muchas subidas, bajadas, dificultades, cosas que no estaban en nuestro alcance o en nuestras manos. Pero fue un gran regreso. Fue el poder. Íbamos sin expectativas, de alguna manera queríamos ver primero cómo estábamos a nivel mundial, de alguna manera ver cómo estaban los países potencia y nos dimos cuenta que estamos ahí en esos países potencia, que México en la plataforma femenil está peleando al tú por tú con los países que han estado teniendo más fogueo, más ritmo competitivo, más seguimiento. Y aún así nosotros estamos ahí. Nos da como esta ilusión o esta motivación para trabajar un poco más en forma, para ya saber de dónde partir, qué mejorar. De alguna manera sí me quedo con una espinita de tres puntitos en la parte de sincronizados, pero estuvimos ahí, estuvimos hasta el final en la pelea y creo que eso nos da el enfoque exacto de qué mejorar. Y bueno, la parte individual feliz de lograr las plazas olímpicas. Es la primera vez creo que se pueden lograr las dos en una edición. Entonces ya queda como esa tranquilidad y seguridad en la plataforma femenil de que va a haber representación y bueno, también el competir. Este proceso, preliminares sincronizados, finales sincronizados, preliminar individual, semifinal individual, final individual y todavía estar ahí en esa pelea del cuadro de medallas creo que nos deja con, me deja con un buen sabor de boca. Vamos por partes, justo mencionabas el hecho de regresar al plano internacional. ¿Te quedó esta satisfacción de saber que pese a que fueron dos años de ausencia, por así decirlo, regresan y están peleando ahí una satisfacción personal y tanto con Gaby? Sí, sabemos que somos muchas en la plataforma femenil. Ahorita está muy reñido porque estamos muy parejas, porque todo puede pasar, porque detalles hacen la diferencia, puntos centésimas hacen la diferencia y tenemos nosotros también que entrenar en esas diferencias, poder tener más ritmo competitivo, poder tener más visión de puntuaciones, de jueces, de estrategias de las demás competidoras. Creo que era importante poderlas ver en este Mundial para partir de ahí en hacer ajustes en nuestra fórmula o en nuestro proceso hacia el objetivo final, que son los Juegos Olímpicos. Y la parte individual también, o sea, somos muchas que estamos ahí peleando de alguna manera, que hay unas que son muy sólidas, que están muy constantes. Hay otras que también en el momento de la hora, competencias largas, pesadas, pues se quedaron fuera. O sea, creo que es un cambio en el que te das cuenta que todo puede pasar. Competencia es competencia y tienes que estar preparado hasta el final para todo. Mencionabas tres, una espinita de tres puntos. Ahora, justo, ¿a qué crees que se deba que fueran tres puntos de diferencia? Nivel, fue un poco de quizá nervios por regresar al plano internacional, porque al final de cuentas, desde la perspectiva fue, o sea, empiezan otra vez este ciclo, pero con un medianamente, llamarlo así, retraso, a diferencia de otros países. Sí creo que podemos tener un poco más de ritmo competitivo, si eso ayuda, si eso es un plus para otros países. Las chicas de Estados Unidos, Gran Bretaña, Canadá, ya tienen un poco más de solidez en el jueceo, en las competencias, en las copas del mundo que han estado. Nosotros, pues al final, tenemos también esta solidez como equipo, como pareja, como medallistas, al final de cuentas. Y creo que eso influye, eso ayuda, pero sí hay otras cosas técnicas que podemos hacer. No están fuera de nuestro alcance. Creo que al final no nos tenemos que centrar solo en el error, por así decirlo, porque si es algo técnico, es muy fácil de corregir, sino que tenemos que seguir con este enfoque y esta estructura de entrenamiento y esforzarnos y simplemente hacer ajustes para nivelarnos todavía más o para no perder este ritmo deportivo que traemos, aunque no sea un ritmo competitivo como quisiéramos. Igual, bien o mal, llegan con el respaldo de son las medallistas olímpicas en Tokio. Eso también llega a punto a su favor, ¿no? Llega en la experiencia, tanto, digo, ya vas por tus partidos olímpicos y además las medallas como tal. Bueno, pues de alguna manera sí queremos que sean nuestros bajo la manga, ¿no? Que la experiencia pueda jugar a nuestro favor. También te digo, todo puede pasar. También hay caras nuevas. Hay muchas, hay muchas... Bueno, ahora que ya soy de las veteranas, ¿no? En la plataforma femenil, hay caras nuevas y con mucho talento y con mucha hambre también de competir, de los resultados. También creo que sí se compite diferente cuando estás empezando a dar esos pasos a cuando tienes que mantener esos pasos firmes. Pero al final hemos sabido manejar todo el tema emocional, todo el tema mental y buscando todavía crecer, ¿no? Nunca, no es que seamos las superpoderosas, claro que somos seres humanos y sentimos nervios y sentimos emociones y nos ponemos felices y también lloramos y también reímos y tenemos de todo, pero saberlo controlar en la competencia y creo que eso nos puede ayudar para lo que viene, pues para todavía estos escalones que nos faltan. Uno de los objetivos era el boleto a la plaza, mejor dicho, hacia Juegos Olímpicos, ¿se consigue? ¿Qué es lo que pides? Porque obviamente están las plazas para el país. ¿Cómo te gustaría que fuera este proceso selectivo, por así decirlo? Bueno, nosotros sabíamos que queremos que haya representación femenil en 10 metros. Queríamos que México tuviera dos banderas ahí en esa competencia, entonces nos deja tranquilas por una parte de cumplir, nos deja tranquilas de hacer lo que está en nuestras manos para que no se pierda este hilo generacional que se pueda seguir compitiendo en Juegos Olímpicos. Y por otro lado, pues bueno, al final entendemos que estamos a un año de juego de la competencia, son 365 días, 365 escalones en el que todos los días cuentan y queremos nosotros seguir firmes, sólidas, precisamente en este proceso que hemos hecho desde mucho antes de Tokio. Todo lo que nuestro esfuerzo y que nuestro trabajo ha hablado siendo la pareja sólida, desde tenemos siendo en la parte de sincronizados y también en una parte individual con Gaby, pues hemos estado siempre en los campeonatos nacionales, en las competencias internacionales, hemos estado firmes y también después de Juegos Olímpicos, pues en la parte individual un cuarto lugar, un sexto lugar, ahorita también un cuarto lugar, un sexto lugar, de alguna manera seguimos en la jugada, pero entendemos que vienen procesos, yo solo creo que estaría bien que se establezcan un poco más los criterios antes de los procesos, bueno, de las competencias para saber hacia dónde entrenar, cómo entrenar, hacer una mejor planeación, poder dar un seguimiento a los atletas más de cerca, también en cuanto a puntuaciones. No sé, creo que puede haber una muy buena estructura, creo que estamos en un momento en el que es una gran selección, es un gran equipo que de hecho acaba de hacer historia, tanto en el tema de plazas como en el tema de medallas, entonces creo que se pueden hacer grandes cosas en los clavados, si hay una buena base, si hay un camino más fijo y creo que se puede hacer y yo confío en que va a ser así. Entonces solicitarías claridad y justamente que existiera un plan para aprobar los clavados como targets, salgan con beneficios todos como tal. Pues mira, una claridad, un buen seguimiento, también creo que entiendo la turbulencia que hubo con toda la situación en estos meses, pero ahorita parece que todo va a estar mejor, parece que el piso va a estar más sólido, esperemos que así sea en este año y que simplemente nosotros también hagamos lo que nos corresponde, que es entrenar y nosotros vamos a estar listas, sea lo que sea, pase lo que pase, vamos a estar entrenando y como siempre lo hemos hecho, esos ya son cosas que no dependen de nosotros y simplemente nosotros responder cuando tengamos que responder. Y ahora justo mencionabas el tema del comité estabilizador, ¿cómo se ha acercado? Porque fue en el centroamericano cuando ya se nombró a María José Alcala como la presidenta como tal, ¿eso da tranquilidad a ustedes como atletas de que ya exista alguien fijo como tal? Bueno, cuando se hace el nombramiento, María José sí se acercó a nosotros y nos comentó que ya, bueno, nos dio de alguna manera la noticia y nos dijo que al final iba a buscar el seguimiento, en lo que la idea era precisamente que nosotros no saliéramos afectados de la situación, que los atletas pudiéramos enfocarnos en lo que nos corresponde al final de cuentas y bueno, también esperemos que sea así, creo que puede haber, se puede hacer un piso más sólido de aquí en adelante. Yo creo y confío en que el deporte o en este caso los clavados y bueno, todo puede ser una gran estructura si atletas, entrenadores y también dirigentes trabajamos todos de la mano, sea como sea, podemos todos poner nuestro granito de arena para que salgan bien las cosas y se haga una buena planeación. Entonces, confío y tengo fe en que las cosas pueden mejorar de aquí en adelante, pero bueno, también yo desde Ale, desde lo que le corresponde, pues va a estar trabajando en esa plataforma. Ahora, Ale, ¿cómo está un año de París? Lo mencionabas. 365 días de que inicie la justa de París. ¿Cómo estás? ¿Cómo te analizas? ¿Cómo te sientes? Me siento motivada, regreso tranquila, regreso con mucha ilusión, regreso muy orgullosa también de lo que hicimos, me siento igual muy inspirada por lo que hizo esta delegación en el campeonato mundial, me siento muy respaldada también por todas las personas y todos los apoyos que hemos recibido y que estuvieron con nosotros para poder participar en el campeonato mundial y que siguen confiando y creyendo en nuestro proceso a futuro, que se están sumando y creo que todavía cabemos más personas en este barco para trabajar de la mano. Quiero sentir de alguna manera ese apoyo compartido, este sueño compartido, porque al final estas emociones, creo que las emociones se viven también en el proceso, no solo en el resultado. Entonces me siento emocionada de lo que viene. ¿Y deportivamente cómo te encuentras? ¿Cómo te analizas? Pues bueno, soy cuarto lugar y séptimo lugar. Creo que para dos años de no competir está bien, pero puede estar mejor. Me siento que fue mi quinto campeonato mundial. Sé que ya no soy esa niña de 15 años, de 13 años cuando fue a su primer campeonato, pero sigo estable, sigo utilizando las herramientas que he aprendido en el camino a mi favor. Sigo ilusionándome. Creo que fue una competencia en la que valoré mucho la oportunidad de estar ahí. Valoré mucho el poder subirme a esa plataforma y hacer un buen clavado. Entonces creo que puedo hacerlo mejor, pero también entiendo que Ale ha vivido tantas cosas que lo está haciendo bien y lo puede hacer bien. Ale, todavía le falta vivir más porque vienen los Juegos Panamericanos y tú eres el estandarte como tal. Una de las tantas atletas consideradas para formar parte de esta promoción para Juegos Panamericanos. ¿Cómo te sientes? ¿Qué sentimiento hay en Ale? Justamente 13 años cuando tu primer campeonato mundial y hoy ya eres la experimentada de clavados en México. Sí, ya, la veterana. No, me da mucho orgullo si pienso de repente en esa niña que empezó, que tenía esa inocencia y esa esencia, y estaba soñando en grande, y ahora que ya soy de alguna manera esa mujer que sigue soñando en grande y que sí quiere llegar a cumplir todos sus objetivos y pensar en este caso. Para mí fue un honor y un orgullo que me invitaran y ser parte del Team Panamer Sports porque al final para mí es como poder representar a México y decir lo que nos caracteriza, que el deportista mexicano no se rinde, que somos atletas que siempre nos esforzamos, que somos resilientes, que la perseverancia, esta fortaleza, el poder de alguna manera llegar a estos Juegos Panamericanos, lo que son, lo que representan los Juegos Panamericanos también a nivel mundial, es un filtro previo casi a Juegos Olímpicos, es algo que también te preparas cada cuatro años, es una fiesta muy importante del deporte y creo que todos los atletas llegamos con esta ilusión de ganar, queremos estar en el medallero, queremos estar representando dignamente a nuestro país, queremos ponernos el uniforme y poder decir en este equipo de atletas de muchos países, poder decirles que los atletas mexicanos también estamos ahí y somos muy valientes, para mí es un honor que me nombraran y que también vieran mi historia, vieran mi camino, mi historia, lo que quiero seguir construyendo y serían mis terceros Juegos Panamericanos y quiero cerrar con ese broche de oro. Se lo piva tu gran pendiente una medalla. Sí, una medalla de oro. De oro Panamericano. Es el objetivo de aquí a Panamericanos, trabajar para lograr esa meta. Sí, es una nueva meta, es un nuevo objetivo. Bueno, hablando a corto plazo, sé que todo puede pasar, todavía hay filtros, pero sí me gustaría, lo visualizo, pero lo trabajo. Y también pues estamos con las potencias, precisamente Estados Unidos, Canadá, Brasil, para la plataforma femenil, no es una competencia fácil, entonces también va a ser importante para volver a estar en un fogueo internacional. En este roce, ¿no? En este roce, con las parejas que están ya en el, unas clasificadas y otras en el proceso. Varios atletas que justamente buscaron apoyo externo, tú eres parte de, nos mencionaban, nos compartían que se sentían incluso un poco más arropadas y con más cariño por parte de ir a competir de esta manera. ¿Tú cómo te sentiste? Porque al final de cuentas también fue incertidumbre, pero después te dijeron, va el apoyo y llegas con este resultado. Sí, fue darnos de alguna manera respaldo y tranquilidad, y fue sentir que, que estábamos, no estábamos solas en esa plataforma, no solo como equipo deportivo, sino un equipo más grande, más personas que se suman a este camino y que de verdad lo hicieron y lo están haciendo de corazón porque quieren ser parte de los momentos previos, no solo en el resultado, sino en el camino y también para nosotros siempre lo hemos dicho, el resultado se comparte con quien te ayuda a construirlo, ellos están construyendo con nosotros, de alguna manera siento que se solidarizaron mucho con nosotros y buscamos estrategias para que fuera un sumar, sumar y nos abrieron las puertas también de no solo en un tema económico, sino en un tema de valor agregado, de poder compartir nuestra historia, de no solo a nosotras, sino también apoyar a nuestro entrenador, al equipo médico, se preocuparon por nuestra salud, se preocuparon por apoyar y que nosotros tuviéramos esta tranquilidad y creo que eso vale más que cualquier cosa, eso fue verdaderamente un apapacho, fue una inyección de motivación para nosotras y poder estar en esa plataforma listas y dos años después, como si nada hubiera pasado, estar totalmente preparadas y contentas viviendo el momento. Supongo que lo viste después de la última vez que nos vimos, se hizo como viral de Ali y Gaby están dispuestas a sumar sus medallas, ¿cómo tomaste esta noticia? ¿Toda la idea? ¿Cómo van? Sí, creo que fue todo un tema, este, que de hecho a mí me hizo muy curioso que mi familia de no, unos tíos de no, nosotros te ayudamos como sea, nos ponemos ahí a ver qué hacemos, y yo no, obviamente al final es un plan Z, o sea, no queremos llegar a eso, pues es una medalla representando nuestra vida, hemos estado trabajando tanto tiempo por ese, pues al final pudiera ser un metal, pero representa tantas historias, momentos, situaciones, ahorita creo que estamos contentas de regresar, después de todo lo que fue esa situación, más bien regresar con buenas noticias, regresar con algo diferente que contar, volver con esta ilusión, y poder platicarlo también, de también difundir las buenas noticias, de lo que se logró y lo que se hizo, y lo que estamos preparando a futuro, entonces creo que si por algo eso ayudó a que más personas se sumaran, a que más personas veran nuestra historia, al final de cuentas es hacernos más fuertes, es tener una red de apoyo, y es buscar en sí pues algo positivo por el deporte, también pero pues por el país o por las nuevas generaciones, al final de cuentas que vean que no nos rendimos, yo eso es lo que, a mí eso me deja este campeonato mundial, somos una selección que no se rindió, y que hizo historia, y que salimos adelante con todo y contra todo, y apoyados, respaldados, y me siento muy orgullosa de eso. Qué bueno que lo mencionas, porque varios atletas justo dicen, esta medalla olímpica, y todo el dinero se compara con todos los sentimientos e historias que hay detrás, compartes esa idea. ¿De la medalla olímpica? Sí, claro, me ha pasado que me han dicho, me la regalas o me la llevo o no sé qué, y yo pues como quieras, pero no significa lo mismo para ti que para mí, al final es una medalla a mi vida, es una medalla de años, de procesos, de sentimientos, que yo creo que no cabrían en ese metal, es tanto que contar tantas personas que están también en esa medalla, tantas vivencias, que bueno, al final esos son los recuerdos, y esa es la historia, y esa es la huella que me gusta dejar, y que me gustaría dejar. Para ir concluyendo a Ale, también se ha hecho muy viral el hecho de las chicas de un lado artístico, ganaron su demanda, y por ahí se los preguntamos en el aeropuerto, ustedes estarían como clavadistas en conjunto, buscar también asesores legales, para que ustedes recuperen la beca como tal. Pues bueno, creo que si todos estábamos muy enfocados en el campeonato mundial, o sea, si todos estábamos de alguna manera con este objetivo principal, sabíamos la importancia de los resultados de las medallas y de las plazas, creo que ahorita pues los resultados están, nosotros vamos a seguir, como decir que de una manera correcta, y de una manera como no lo tienen, no lo han dicho, de meter nuestros documentos, y pues los resultados están ya dependiendo también de la respuesta, pues será ver otras formas, ojalá que todo pueda mejorar, ojalá que yo insisto que el piso esté más sólido, para poder crear este proceso y este camino más, con más detalle, pero bueno, lo que está en nuestras manos creo que se hizo, que fue dar un muy buen resultado para nuestro país. Justo tú que estás adentro, ¿cómo es este proceso? Porque entiendo que los resultados se evaluarían, pero para recibir las becas a partir del próximo año, o siguiente, ¿cómo sería este proceso? Ahora sí que no sé, o sea, no sé cómo sería el proceso, que nos digan que se haga, que no se haga, que si se pueda, que no se pueda, porque vi así, porque no tengo idea. Entonces, ahí ya habían aclarado que no entran, pero pues campeonatos mundiales sí. Sí, están en el, exactamente. Nosotros también decimos, a partir de cuándo entrarían en el factor, están en la misma incógnita. En la misma incógnita, sí. Entonces, vamos a seguir el procedimiento que nos, que nos han indicado, el procedimiento que es, este, este, paso por paso, entonces ya a raíz y a partir de eso, pues ya veremos como, que seguimiento se da. Buscarían un diálogo, o otra vez, digo, pues es muy insistente, pero buscarían un diálogo con la autoridad, en este caso con nadie, o digamos, porque también ya tienen el respaldo de, el comité estabilizador, ya hay un, alguien, un hijo. Pues, mira, ahorita, todavía traigo jet lag, todavía estamos, este, acomodando todo, este, ajá, aterrizando, literal, todo, creo que, que sí es importante nosotros también ya tener nuestro, pues te digo, lo que nos han dicho, que es el procedimiento, lo que nos están en nuestras manos a hacer, este, ya se hizo el resultado, es seguir los, los procesos que nos, que nos indican, y a raíz de eso ya, ya veremos cómo se resuelve la incógnita, no, qué seguimiento se da. Pero por lo menos también seguir buscando el apoyo, no, porque están Panamericanos, y viene el campeonato mundial en Doha, que también, sí, punto, suena lejos, pero el tiempo se va volando, pero se va volando, sí, de hecho, nosotros también, no estamos, estamos invitando a que más personas se suban al barco, estén con nosotros, al final, pues han sido meses en el que, en los que sí nos vimos afectados de alguna manera, y tuvimos que salir adelante, no, también, pues somos personas que necesitamos recursos para, como lo dijimos, para competir, para viajar, para vivir, entonces, sí, cuánto tiempo nos podemos quedar a la expectativa, o, o buscar una respuesta, no lo sé, entonces, creo que sí va a ser importante ahorita que regresemos, volver a, a poner los, los, así que aterrizar, todos los temas, y ya también a raíz de eso, pues, ver, ver qué, qué puertas y qué, qué caminos tomar, qué soluciones, qué formas, pero eso sí, creo que la invitación sigue abierta, a que las personas se sumen a nuestro, a nuestro proyecto, a nuestro proceso, creo que vale mucho la pena, vale mucho la pena estas emociones, que, que se viven, te podría decir, eh, muchas personas de las que, eran nuevo, para ellos el subirse a un barco, y que ahora lo vivieron de cerca, son, nos dijeron, no puedo creer, la emoción que sentía a las dos de la mañana, a las tres de la mañana, que vi su final, y que vi su competencia, y, y vale la pena, entonces, creo que, que, que la invitación está, el, las emociones están, el, el camino está, y, pues vamos viendo, vamos viendo cómo se, se acomodan las cosas, eh, pero bueno, nosotros ya no nos detenemos, no hay tiempo para cruzarnos de brazos, es seguir adelante en busca del sueño. En las últimas horas de esta semana, ibas aterrizando, y se empezó a hacer muy viral, el hecho de esta carta, que ustedes firman, que es como de no hablar mal de las autoridades, y aquí es hasta donde puedas hablar, ¿cómo, cómo es esta carta, si nos podrías explicar? Eh, bueno, la verdad es que, o sea, no, no sé cómo, como que una carta, nosotros, pues, no sé si es nuevo, porque nosotros este año no hemos, pues, ni siquiera hemos, en enero, fue lo que estuvimos investigando. Ah, no, pues nosotros desde enero, no, no tenemos, este, un acercamiento en, en esos temas, con, pues si no, nosotros. Porque fue allá, al sur de la ciudad, donde fue como la firma de este, en cuanto a conductas, decía que no pueden hablar mal, de las autoridades, o si no, una de las consecuencias podría ser el retiro de becas, como tal. Ah, no, no sé, ahora sí que, nos hemos mirado desde enero, no sabemos absolutamente nada. Desde enero, no, no tenemos comunicación, no sabemos que, a lo mejor eso es nuevo, es una, es una nueva regla, y yo no sabía, te digo, estamos en incógnita todavía, en muchos, en muchos temas, por lo mismo, de que al final fue un, a ver, no, no podemos detener el sueño, no podemos quedarnos de brazos cruzados, vamos a tocar puertas desde otro ángulo, pero, pues sí, nosotros desde enero, desde que se nos anunció, no hemos tenido una, un acercamiento, pues, o sea, no, no, no sé las novedades, la verdad. Y la última, en un año, te ves en el Río Sena, abanderado a la delegación mexicana. No lo sé, la verdad, me ilusiona mucho París, me ilusiona mucho la ciudad, me ilusiona mucho estos cuartos, Juegos Olímpicos, y quiero trabajar para que esa ilusión, esa visión se haga realidad, insisto, son 365 escalones, que tengo que subir, que tengo que esforzarme, que quiero dar ese paso firme, y pues dejarme, dejarme fluir, ahora sí que pase lo que tenga que pasar, si se da, me daría mucho orgullo, para mí sería un honor, este, y si no también, creo que, creo que todo pasa, y ahora me siento en un proceso, en el que lo estoy disfrutando mucho más, y me estoy esforzando desde otro ángulo, muy importante para mí, del, del que todo valga la pena. Pues agradecerles, agradecerles que sigan dando difusión, a los deportes olímpicos, que estén viendo nuestro proceso, que estén en las buenas, y en las no tan buenas, y que puedan de alguna manera, compartir estos logros, ser parte de estas emociones, y pues que estamos a un año, a un año, y que no se pierdan todo el proceso, que viven los atletas, que en realidad, creo que esas historias, detrás del telón, son las que también valen, valen mucho la pena conocer, y vivir, y sentir, y ser parte de.